¿Qué es la democracia? El viernes cuando viste tu opinión la empezaste a pasar mal, te la hicieron sentir mal. A mí me impactó mucho, por supuesto, como a todo el mundo, la imagen esa la vi en el canal. Yo estaba invitado al canal y llegué y me desayuné con esa foto, con ese video. Me impactó mucho, pero enseguida empecé a ver y además apareció un comunicado de los diputados del Frente para la Victoria tratando de sacarle jugo político a eso. Sobre todo el fin de semana, ¿no? No, no, pero esto fue el propio jueves. El propio jueves salió comunicado. Tenía la cadena nacional de aludas. Todavía estaba temblando la mano del tirador cuando salió comunicado de los diputados del Frente para la Victoria diciendo que esto era consecuencia de una escalada de odio generada por la oposición y por los medios de comunicación, que sería la tesis que después, una hora después, un par de horas después repetiría el presidente en la cadena nacional. Entonces lo que yo dije simplemente fue, no, esto no es así. Y lo que yo sentí es que si no reaccionaba rápido, se instalaba un relato. Entonces era mi obligación, aunque pagar el costo, que obviamente pagué. Claro, fuiste uno de los pocos que en ese momento rompió la hegemonía. Rápidamente decir, no, acá hay un relato, una intención de construir un relato de que la democracia está en peligro, la democracia no está en peligro, lo mismo que coincido con tu editorial. No está en peligro la democracia. No hay en grupos armados atentando contra la democracia o pensando que el sistema, hay un sistema alternativo a este en ningún partido, como sí lo subo en la historia argentina, en los 70, y de hecho la propia interna del peronismo. Y lo que quiso hacer el oficialismo con esto fue vestirse de garante de una democracia que no estaba en peligro. Hoy escuchaba un video, que lo compartí en Twitter, estaba a lo que acabo de subir, de Adrián Amado, explicando de manera brillante, nunca lo había escuchado tan claro, por qué esto que está diciendo el gobierno que es discurso de odio no es discurso de odio, y qué es efectivamente un discurso de odio. Explica, sería ideal que lo vean, porque yo no lo voy a hacer nunca tan bien. Pero lo de Adrián es brillante, porque lo que ella dice esencialmente es el discurso, la figura del discurso del odio que organizaciones internacionales reconocen, etc., tiene que ver con el ataque a minorías que no se pueden defender, minorías de género, minorías religiosas, minorías étnicas. No es contra un gobierno. No es contra el poder. Nunca puede ser contra el poder. El argumento... No, además, perdón, criticar no es odio. El trabajo, nuestra responsabilidad como diputados en el Congreso, y como contrapoder del poder ejecutivo, es evitar que ese poder ejecutivo concentre el poder sobre la ciudadanía, y tenga expresiones, canalice su odio sobre la ciudadanía. No que un ciudadano, como lo dice muy bien Adriana, por más violento que sea ese ciudadano, por más que grite, eso no es discurso de odio. Siempre está en minoría. Perdón que estamos pasados. Repito la pregunta, ¿por qué no les terminan de creer alguna gente, ahí la encuesta creó que va a 63% por lo del hecho, lo del episodio? Porque en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Se va a nismanizar esto. Que más allá de todo lo que sepamos, la mitad de la gente va a creer que está autogenerado por el gobierno, y la otra mitad va a creer que fue un atentado de verdad. Confirmación de sesgo. Coinciden en eso, ¿no? Totalmente. Y de eso no va a poder salir. Sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. Exactamente. Lo cual es un drama, porque la verdad nunca importa, al fin y al cabo. Bueno, sí, claro que importa, pero para mucha gente evidentemente no. Para mucha gente va a quedar convencida de que o fue o no fue. Escuchame una cosa, a gimnasia no entras mal, lo tenés claro, ¿no? Al contrario. Estás afuera. Al contrario. ¿Te quieren echar de gimnasia? No, mirá, hay un grupo muy minúsculo, por suerte muy minúsculo, de peronistas reaccionarios, porque además son peronistas claramente identificados como peronistas en las redes sociales. Sí, sí, lo dicen, lo dicen, sí, sí. Peronistas reaccionarios que confunden los colores del club que están por encima de cualquier diferencia ideológica o de opinión pública. Yo puedo tener mi opinión, otro puede tener una opinión. Tenés que hacer como Amalia Granata, que viste, que dijo, che, si me echan de la legislatura, cuento todo lo que tienen. Pero además, fíjate que Cristina también es hincha de gimnasia. Claro, bueno, por eso te digo de charla. Los dos somos socios del mismo club, y esto es lo lindo que tiene el club, ¿no? Que no discrimina diferencias ideológicas. Yo creo que están punteros, ¿no? Por supuesto.